Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a mostraros el estuche Fiesta de Llamas. Es de Polly Pocket. Espero que te quedes a ver el vídeo. Como podéis ver, el blister. Tenemos aquí la ilustración de Polly Pocket. Este es el cofre. ¿Cómo estaría cerrado? Mirad qué bonito. Esto es uno de los motivos por los que me decidí a comprar este porque me parece súper, súper bonito. Los distintos personajes y el cofre. El nombre estuche Fiesta de Llamas. Aquí nos explican el sistema que tiene. Con estas pegatinas están como imantadas y los pies de la muñeca también. Incluso puede estar en posición vertical, horizontal, de cualquier manera. Aquí tenemos una foto del estuche en su interior. Es del año 2019. Y vamos ya con el unboxing. Esta es la checklist. Aquí vemos los distintos modelos que hay, como es el cofre cerrado y el cofre abierto. En concreto, hoy vamos a hacer este unboxing. Y aquí tenemos otros modelos. Estos son bolsos. Vamos con el cofre. Es esta cara de una llama con una guirnalda de flores. Tiene los ojitos cerrados con estas preciosas pestañas. Por aquí tenemos el final de la guirnalda atado con una cuerdita y el logo de Polly Pocket. El año, podemos ver, 2019. Tiene aquí esta cuerda, bueno, realmente es como un plástico para poder colgarlo de la muñeca. A mí me queda un poquito pequeño, pero se puede colgar. Se puede abrir y cerrar. En el nivel de abajo es como una zona de camping. Parece un concierto de estos al aire libre, como por ejemplo en mayo del 69, en Goodstock, me parece que es. Y bueno, esta es la zona de camping. Aquí tenemos una mesa puesta con cuatro platos, vasos y cubiertos. Y al girar es como una zona de juegos. Parece que hay aquí cartas. Aquí tenemos una alfombrita. Esto es como un puesto de batidos de frutas y de verduras. Y en su interior parece que hay así como plátanos y distintas frutas. Como es una zona de conciertos. Unas escaleras que nos llevan hasta el escenario. Tenemos un micrófono, un ramo de flores y una guitarra. Y dos plataformas que al darle a la rueda giran. El fondo es césped con algunos setos y cuatro florecitas en tono rojo. Vamos ahora con el nivel superior. El nivel superior a su vez tiene dos niveles. Uno aquí abajo y otro que se accede por arriba. Tiene una palmera, un bello atardecer porque ya está el sol muy bajo y el firmamento está en tonos naranja. Aquí tenemos una tienda de campaña y en su interior, no sé si se aprecia bien. Por un lado, un saco con una almohada. Y dentro tenemos una mochila. Hasta luz tiene unas guirnaldas de luces, un oso, la mochila y la guitarra de Polly Pocket. Esto es una silla de director. Y vamos a ver qué hay dentro del escenario. Parece un escenario. Aquí se ven unos baffles de los que sale música. Y aquí, fijaos, es el escenario. Una batería. Y aquí más baffles y unos juegos de luces. Vamos ahora con los personajes. En primer lugar tenemos esta llama en tono lila. También tenemos esta en tono beige. Aquí tenemos a Laila, la amiga de Polly Pocket, que lleva una camiseta de la carita de una llama. También con una guirnalda de flores. Lleva un moño alto y es de goma flexible. Y aquí tenemos a Polly. También tiene dos moñetes. Lleva una falda lila a juego con las botas y las medias rosas a juego con la camiseta, que parece que lleva un patrón geométrico de triángulos. Por último, esta cinta. La cesta de picnic. Tiene aquí como una huella para poder apoyarla dentro del cofre. Vamos a abrirla. Parece que tenemos cositas muy pequeñitas, como algo de fruta o pan o algo así. Vamos a colocarlo en el interior del set. Colocando estas pegatinas magnéticas en distintos puntos podemos conseguir una total estabilidad. Fijaos el efecto. Está un poco combado, pero da la sensación de que es como una pegatina un poquito plástica. Y es un poco más grande. Está muy bueno. Es un poco burlito. Los moños. Los moños. Los moños. Los moños. Los moños. Los moños. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete y dale a la campanita si quieres recibir una notificación de mis estrenos! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Hasta la próxima!